Que mire, Laurita, Almita de él, perdón Yo hasta me casara con él Yo me casara con Carmelo Porque es lindo, hermoso, precioso Los dientitos de oro Ay no, yo lo pusiera en un retrato Para que ya no viviera Es bonito Ya no anda No hay hambre, anda De una planta, todos los dientes Aquí, aquí, aquí queremos Para saber Por eso, mira Lo que se ha pasado ¿Qué tal lo oímos, algo que nos convenga? Lévate más las patas para ¿Por qué era dentro? Ay, ese cuento Ya como ha estado en Feñita No, mi papás va viendo para allá abajo ¿Por qué puede, dejar trabajo afrenta ¿De cuánto pago? Yo y Guame también Oiga, juega Yo sé que yo hasta siento como que el huele Y no, si, aquel mal olor No, no, huele, huele carmelito Huele, huele Y es tan hermoso y precioso Es cierto que andaba con huelas todas huecudas Pero no me lleven Es que es bonito Hasta me casara con él Yo hasta me casara con Carmelo Me casara así, Laurita Díjame que sí, mire, mire Para ti, para ti, para ti La cruz Que fiera, fiera, Laurita Que miedo siento yo, pero con Carmelo Yo me casara Me casara con Carmelo Yo me caso, me caso Y lo pienso tantas veces Que venga el padre, que él me case No está, Laurita no está Pero si él está aquí, yo me caso con él Vaya a buscarme el vestido Yo quiero casarme Vaya a buscarme el vestido, Laurita Laurita No, no me deje sola No me deje sola Vaya a buscar Ay, mira ¡MStick Qué cosa Erick Tranquila, Laurita Tranquila Que el alma le anda ahora Quiero probar El puto Quiero descansar A ver ahhh! ¿vio como se movio? ¿vio como se movio y se cambio de puesto? como me... ahhh! 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 ay la mía! ¡Está muy chato el viejito! el viejito Carmelito! no Carmelito! ¿Dónde estás? Carmelito! ¿Dónde estás? Carmelito! ¡No! ¡Gracias Carmelito! ¡No! Es Millo! Es Millo Carmelito! es solo Millo la grita ay no... ¡Es Millo! Está tirándole besito, Carmelito Para ti, mi amor, Carmelo Está mi amor, le estoy iniciando Ay, ahorita Ya me asustaron Ay, Carmelito, por favor Dios, cómo se movió Esta me toca a mí Ahí puede estar el alma de él Qué tal ahí cayó el alma Mira cómo dejó la gorra Carmelito Ay, Carmelito, lindo, hermoso, precioso Ya no hagas eso, muñeco lindo Porque ya no está ganando No está ganando, Carmelito Ya no está ganando Ay, yo, ven Lo siento, que le pones rojo Que bueno, no tengo que marcar ¿Cómo puede ser, que hermoso? Vamos a ver si Carmelito es bonito la parte Comparándolo a Carmelito, es más bello Tiene más cualidades, más bonitas No, no sabe, es más weirdo, puesğı No, 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 no- Pues yo quiero dar laanna De cómo se hayan Que esperar la pregunta ¿Por qué a carguer La ciudad de Guadalajara Dijo que si han hecho bien el trabajo, porque si no, pues, a serio, paga el asquerismo porque ellos tienen un dinero para ellos, pero tienen que responder en el trabajo que yo les quito, porque si no, a serio, porque yo les voy a pagar y tal vez el trabajo no lo andan desempeñando bien. Y yo confié con ellos, porque de todas maneras yo no puedo dar querer mucho, porque así estoy unido y aquí estoy siempre. Ojo al Cristo, porque yo he confiado para ellos dos, porque yo a los demás tenía mucha fe, digo, porque les sentía desconfianza hasta la hora que él me dijo, porque no les diría mucho la palabra, porque yo no les había desconfianza, pero dijo, que les voy a pagar, les voy a pagar, les puedo pagar más bien, porque ya está salido con nosotros, ya somos tres, pero no sé, porque yo no salgo yo, no, que yo les digo a ellos que ellos lo desempeñan en trabajitos, porque, pues sí, y ellos me dieron también, porque solo ellos dos podían hacer y está bien, porque yo lo que hice es esconderme a la sacantera y hasta ahí, pues, porque, ah, y luego salí que querían, que ellos, yo supuestamente, que les vaya, pero sí les voy a pagar. A ellos, pues, a ellos, me voy a pagar a ellos dos, porque de todas maneras el trabajo que tienen ellos que es, supuestamente lo han hecho bien hechito, y está bien, ¿verdad?, porque está los dos que les invitar, si lo han hecho bien, porque si no, pues, está malo, pues, no les puede, pero dijo, ah, que sí, y entonces, a mí lo que me queda ahorita, va a reunir el dinero a ellos, y darse, para que ellos, si, en otro trabajo que hay, yo, tal vez, los puedo buscar en los halles, ¿verdad?, porque si no, van a decir ellos, dijo, ¿qué?, no, Carmelo, dijo, no, no paga, y entonces, cambio de eso, que ellos vayan a hablar, con car沒有, porque no tienen power, no van a decir ellos, Ay ! Oye, buenas. Me dejaron dormir en pie. No, estaba durmiendo en pie, no, que no, pasando yo. Pasando yo, ¿no?, no paso nada, esta vez mentira, pero. Eso no te pasa nada. y no tiene cara? aquí bien pero como se siente mas rico allá de la lamina de la lamina se siente rica la lamina o vamos a ver? se siente mas rico porque la sombra del palito y la brisa si eso si tienes razón bastante y ustedes que están haciendo? pues ya lo dijimos del polvo bonito de... ya me has aprendido unas palabras de inglés ah si va? dicen que yo allí en mi rato es libre yo lo quiero allí en mi rato es libre en mi rato es libre le enseñamos un poco de inglés y usted puede inglés entonces? lo sabemos masticar el inglés? usted no mastica el francés? este... en la mañana también un poquito ajá ajá dígale una su palabra ya en inglés o como? hola hola ¿cómo estás? hola hola le estoy diciendo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El pollo. El pollo. El pollo. Es cuando vas a un restaurante, digamos, a otro país, allá donde saben que eres el inglés, hay que querer pollo. No le van a entender cómo es. Diga, chicken choices. Chicken choices. ¿Él quiere decir choices? Chicken choices. No, chicken choices. Es que... Es que... ¡Déjale otra! Otra. Otra. No pues, es que esté tan... Me llevo a usted los manos. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Porque allá... Allá yo le voy a enseñar, oiga. Uy, sí, hombre. Ya pueden los dos. Es que el espíritu... El está rompiendo. No, hombre. Mire, el espíritu de Caramelo así anda. Pero usted... Siempre diga que está guapo y hermoso. Porque... Ay, porque si yo digo... Ay, si yo digo... Qué lindo. Él es hermoso. Carmelito es precioso. ¿Verdad que sí el agüita? Es re lindo. Es guapo, re chulo, re bello. Sí. Sienta la brisita. No sé, era como la presencia de él. Bien una brisita suavecita, como las manos de Carmelito hermoso. Es aquella que... Como que le están nudando. Ah, no, 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 no. Aquella mano suavecita, como que es un algodón de suavecita. No... Ya le... Perdóname, Carmelito. Perdóname, Carmelito. Perdóname, Carmelito. Perdóname, Carmelito. Porque eso es hermoso. Y así lo hacen. ¡Ah! Por eso le estoy diciendo. Diga que está precioso él, que es hermoso. Porque... Carmelo, hermoso. Es cierto, Carmelo. Estás chulo, Carmelo. Guapísimo. Precioso. Y le... Y se quiere casar con él. ¡Ay! Yo sí me caso. Me caso, Carmelito. Me caso. Pero... ¿Qué? ¿Me va... Me va a echar la mano ustedes con los preparativos? Sí. Pero y como... Como la... Madre. ¡Ay, vámoslo! Porque a mí ya me dio miedo. ¡Aaah! 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 Sí, a usted lo estaba llamando ahí. ¡Ja, ja, ja! Sí, pero como él tiene mejores modales y es más bonita que otras personas. Ya lo dejó. Además de... Además de que la María la va a casar con él, la va a casar usted también. Con ella me voy a casar yo. ¡Ay! 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 No, yo me voy a casar con ella, pero dije... ¡Gromiándome! ¡Pero Menchito! ¿Quién le ha visto a él? ¡Maldre! ¡Al acudo! ¡Ja, ja, ja! ¡A Don Cosilla! ¡Oh, chica! ¿Le ha visto? El físico. ¿Y qué? ¿Usted es más feo que él? ¡Ay! ¡Mi amor! Que se va a casar hasta con él, hasta en los sueños. Si no está muerto, el hijuelule. ¡No está muerto! ¡Maldre! ¡No está muerto! ¡Maldre! 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 Yo me voy. Me voy a hacer amigo con Carmelo para que me piten a la voz y ya. ¡No puedo decir! ¡Si no me va a ayudar, mejor tense callado! ¡Que no sé! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, papito! ¿Qué haces por aquí, pues? ¡Ah, pues aquí nada más! ¡Ay! ¡Descansando! ¡Este palito que ya me ha... ¡Descansando! ¡Ya me ha acabado el palito! ¡Ah, sí! ¡Qué buen hombre! ¡Create que también a mí pues me da gusto verla dentro de mi corazón también! ¡Sí! ¡Pues la verdad! ¡Este quería verlo también para felicitarlo por su... ¡A propósito! ¡Por sus lindas hijas que tiene! ¡Son bien bonitas muchachas! ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Sí! ¡Sus hijas yo las conocí! ¡Bien bonitas son! ¡Bien presentables! ¡Sí! ¡No pues! ¡Usted! ¡Usted! ¡Una hija! ¡Solo una hija tengo! ¡No! ¡Carlito! ¡Usted! ¡No sé! ¡Algo le pasa! ¡Pero! ¡A mí dos! ¡Somos hijas! ¡De Carlos Parel! ¡Entonces! ¡Todos me dijeron! ¡No! ¡Pues la verdad! ¡Que yo sepa! ¡Una hija! ¡Bueno! ¡Que yo me acuerde! ¡Pues porque! ¡Dame la verdad! ¡Este! ¡Bueno! ¡Voy a arreglar eso! ¡Voy a ver cómo están ahí las cosas! ¡Para porque! ¡La verdad! ¡Este! ¡Una hija! ¡Pero bien! ¡Voy a averiguar! ¡Voy a arreglar todas las cosas! ¡Basta! ¡Sí! ¡Tengo que saber yo! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Cuídate! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Una hija! ¡Y a mí un par de brujas! Vieron que las dos eran hijas de él! ¡Y no creo que Carlos te me esté mintiendo! ¡Esta desgraciada! ¡Se hicieron para humillarme! ¡Para tratarme mal! ¡La madre! ¡Hola! ¿Cómo vas a saber? ¿Quién es la hija de Carlito? ¿Y quién? ¿Y quién es la usurpadora? Que ando diciendo que fija a él? ¡Esta me dijo! ¡No voy a conseguir saber quién es la hija de Carlito! ¡Es una…? ¡Vamos! ¡Esta me dijo! ¡Vamos a empezar! ¡En la cuatrita! ¡Si bien! ¡Es que mi boca es! ¡¿Nos? ¡Lo tienes! ¡Lo puedo! ¡Lo puedo dar la puesta! ¡Lo puedo dar la puerta! ¡Lo puedo dar la puerta! ¡¿Lo puedo dar la puerta? ¡¿Tiempo? ¡Para una puerta y el romper Akumpto